Desde niños nos enseñaron a levantarnos cuando caemos, a seguir adelante pese a todo, a decir lo que sentimos. Los juguetes siempre nos enseñan algo, hoy nos enseñan a ayudar. Participe este 3 y 4 de diciembre en el Teletón, Matel, dedicados a hacer felices a los niños de México.